¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Bueno, en la otra mesa va a estar jugando Machaca contra Chupón. Y en la otra cámara también va a estar jugando Carasucia de Pisco, más conocido como Carasucia, frente a Galvez de Trujillo, haciendo sorpresa. Carasucia de Pisco 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 Gerson Están jugando en cuatro mesas, son ocho jugadores, de los ocho van a pasar dos jugadores de los mejores para el bolivariano. Hoy día concluye. Hay partidas de las diez de la mañana, de las doce, de las dos y de las cuatro. Carasucia de Pisco Carasucia de Pisco Carasucia de Pisco Saludos a todos, el marcador acá está cero cero y en la siguiente mesa de Adrián Contra, Gerson Martínez, uno a uno amigos. Chincha sacando cara. Falla flecha. Amigos atentos al marcador. Cero cero en esta mesa y en la mesa de la derecha, uno a uno. Carasucia de Pisco 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 Gracias. 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 Amigos, marcador 2 a 1. Increíble lo que se acaba de fallar. Gerson Martínez. Y mira lo que se falla, Adrián, señores. Increíble. Se cae una bola de rifle. La vuelve a practicar. Todos fallan, amigos. Verifico si el taco está ahí. Está chueco. Pero bueno, eso le pegó muy lejos, amigos. Adrián falló la oportunidad marcador 3 a 1 para Gerson Martínez. Esto es de hoy, amigos, de hoy. Estaba dando a los 8. Uy. Y... Chupón se va al hueco. Qué horrible. Le pegó al fondo. Tenía la bola, pero... Fácil. Se fue al hueco. Bola con bola. Tenía la nave fácil. Hubo una gran oportunidad que desaproveche Chupón. Y esa partida, amigos, la estoy grabando para luego retransmitirla por la tarde. Lo van a ver en el canal de YouTube. Increíble. Luego van a ver la repetición. Un saludo. Mi ed refiero. Te staticiera. Elegíme. Te amalley en el canal de YouTube. Debe regraciado un saludo. La compoundsación de movimientos. Gracias. 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 Vemos que siempre queda solución al juego. Las mesas del fondo de chupón con drama chapa se están grabando porque ahí no llega la señal y esperemos transmitirla de una manera nítida. Así que luego la vamos a transmitir en Facebook y en el canal de YouTube. Amigos, pueden compartiendo la transmisión Si desean, pueden Dejen su ley también Disculpa, disculpa Ni cuenta, ni cuenta Ni cuenta, ni cuenta Ni cuenta, ni cuenta Vamos a ver como juega esa salida para la 8 Una vueltita le dio a la mesa Salida 3 balas, muy buena Va a ser uso de la extensión Que siempre es necesario Todos los jugadores tenemos que llegar a una A veces salimos un poco mal Y con la extensión llegamos Perfecto En la extensión recordemos que hay extensiones de 2, 4 pulgadas De 8 Masa para flechita Marcador 3 iguales Amigos, compartan la transmisión Ayúdenme compartiendo Vamos a seguir transmitiendo Pero ayuden con sus compartidas Amigos, compartan la transmisión No lo que ahora no Sí,BRAS 6, 3 mil Gracias. 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 Tenemos partida de las 10 de la mañana, que son las de ahora, que están siendo grabadas. Esta de acá está transmitida en vivo y la de Machaca Chupón se está grabando, ya que no llega la señal hasta allá. Carrera 10 mesas. Marca dos cinco a uno a favor de Gerson Martínez en la mesa del fondo de la derecha. Qué buen tome de gola para salir con los cachos. Una jugada un poco peligrosa, pero efectiva. Hemos dejado el enlace de la página de YouTube, para los que deseen verlo luego, lo pueden ver en redes sociales. Y lo que deseen ver la partida de Machaca Chupón, también lo van a ver en el canal de YouTube. Cuatro iguales, amigos. No se queda atrás fecha. Ahora vean, aquí viene difícil. Quien se queda atrás, por lo que deseen verla, que deseen verla. Vuelse. Quien se queda atrás. Vale. Quien se queda atrás. Gracias. 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 Va a tener que usar el taco de salto. Vamos a ver si la conecta, amigos. La partida de machaca con Chupón la estamos grabando. Es muy interesante también. Ambos jugadores, aunque se pulen demasiado. Atentos, amigos, a esa jugada. La pesca como debe ser, pero miren la suerte. Lo queda, lo queda. No pasa para meter para mi gusto. No creo que pase para meter. De repente la puede jugar en un doblete. Busquete y lo logra. No hay opción para meter el 3. Flecha también tiene que buscar lo mismo. No. Una jugada complicada que la está pensando. ¿Cómo va a darle solución? Para mí que la pegue ahí mismo Uy, 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 puede ser un cuadro Efectivamente le busca el cuadro Se equivoca y le va a cortar en la mesa Puede le cortar en la mesa Ay, qué buena, qué buena solución le dio Perfecto, 7.1 en la mesa de la derecha Yersa Martínez ganándole A Chincha Al fondo también está jugando Arequipa versus Pisco Qué hueco, madre, tío mío Por dónde entró la blanca Casi la metió Complicado, solucionan ambas muy bien Se defiende bastante Con echada, recordemos que puede costar la mesa Se la voy a meter, güey, una bola Se pasa de fuerza, mi hermano Se pasa de fuerza, se queda un poco pegado Vamos a ver si hace un río Ojalá 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 Un like si les está gustando la transmisión Hay otra partida que está siendo grabada Ya que la señal no llega al fondo Es muy complicado Aquí El tema de la señal Ahí vienen compartiendo, amigos Carrera Carrera a diez meses No 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 Gracias. 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 con la chispa flecha árbitro marcador amigos, compartan una jugada combinada y destemuzamente se espera y no para meterla falta, neos no impacta la bola después del golpe tiene que impactar a una banda si no se considera falta no gracias Gracias. Es un torneo rumbo a los olivarianos, los dos mejores pasan para los olivarianos, solamente van a clasificar todos. Una más para Mauricio. Saludos para la gente de Venezuela, amigos, que están atravesando un poco de dificultades con el gobierno. Gracias. 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 A ver cómo la juega. Con contrario. Amigos. Jugá a dos bandas. Con contrario. Perfecta la salida. Cómo le pegó. Árbitro. Marcador. Ocho iguales. Ocho iguales. Ocho iguales. Ocho iguales. Ocho iguales. Cállate. Te hacen falta. Concha de tu madre. Amigos. Dos mesas más. Y vamos a ver quién gana esta mesa. Ocho iguales. Ocho iguales. Son a diez mesas ganadas. Sale. Mauricio. Tiene. Más. Mayor opción. Tiene mayor opción. En los braids. Los braids son los saques. César. Que nos los braids. En los braids has con. . 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 vamos a ver cómo ayer este pijo contraria equipa denos un momento por favor esa partida la está grabando el mismo arequipeño tal vez en la página de pula de equipa si no me equivoco parece que va a ganar mauricio amigos parece que van a armar y yo la mesa está abierta se le quedó la bola se le quedó, no jaló bien y le puede costar la partida miren lo que acaba de hacer que daño, la tiene que jugar el doblete, va a jugar una super de fin vamos a ver qué hace mauricio garcía con lo que acaba de hacer amigos señores miren bien se puede echar parece que si pasa un poco de suerte, no pasa no pasa amigos y la bola parece que está pegada va a ser el taco amigos, va a ser el taco más C atentos, flecha la conocemos como va que daño ahora si yo no creo que se la pierda mauricio vamos a ver todo, depende de la salida se golpea bien metiendo el brazo partida, eran a nueve meses amigos nueve meses, gana mauricio carasucia de arequipa está que le gana carasucia de pisco perdón, está que le gana a arequipa seis meses a uno se está imponiendo pisco amigos contra arequipa ya volvemos en breve las partidas están grabando como les digo y luego la vamos a retransmitir en el canal de youtube que está fijado ahí en el enlace gracias sigan viendo la página y compartiendo seis a uno para pisco contra gracias